¡Atención! ¡Así, así, a poquito, por favor, la pasión está con la recasa. ¡Abrellarse! ¡Abrellarse, a colocarse, a recolocarse! ¡A recolocarse un poquito, valiente! Porque esa es la salada que también está así que sí, más arriba. ¡Venga, manita, saluda, porque nos vamos con la hora! ¡Esta hora que mola! ¡Que mola, que mola, que mola, que mola! ¡Vamos con el culito, compara, con el culito, mamá, que toma! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Esto sigue valiente! ¡Ya seguimos! ¡Y le damos caña en el camino con el poti-poti! ¡Poti-poti! ¡Poti-poti derecha de abajo! ¡Mulito para arriba! ¡Mulito para abajo! ¡Achucha! ¡Pretro de chucha! ¡Poti-poti-poti! ¡Mere listo para un chamoverse! ¡Y que se mueva, que se mueva, que se mueva la cosa! ¡Que 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 haremos la cosa! ¡Cortamos otro de la espina para la pino! ¡Que la manienta la viena! ¡Que quiera! ¡Que quiera! ¡Más pelea, más marcha, más cuelga y más cancha! ¡Esta me levanta las dos! ¡Las dos manitas arriba! ¡Que no lo peamos! ¡Se mueve! ¡Así, así! ¡Arriba! ¡Que se mueva la cosa! Bueno muy valientes, ahora sí que sí, ahora sí que sí que viene, se viene y mira lo que todo el mundo esperaba Que sube, que sube, que sube, que te lleva arriba, a la máxima altura que no se diga Máxima altura, máxima de verdad, la máxima sensación de la feria, de la super tarotura, que no te lo diga, que no te lo cuente, sube, que te divierte Valientes, valientes, la mirada al cielo, todo el mundo por las manos arriba, y listos, prepárenos Bienvenido valientes, que no lo estés pues que subiendo, va a mirar Dos, tres, cuatro, setos, a prepararse, a prepararse, a prepararse, muy bonito, así que sí Vamos arriba! Bien paso se puede! ¡Vamos! 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 ¡Recolócate! ¡Recolócate un poquito, va bien! ¡Cuidado, pao! ¡Recolócate un poquito! ¡Y manos arriba! ¡Muévete! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Así es! ¡Se mueva levantada! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!